Tu mañana, bye Cachicha. El programa Falcón ha eclipsado todos los temas de la Agenda Nacional, ya en el día de hoy siento como que se están empezando a retomar los temas, uno de estos temas pendientes que tiene la Agenda Nacional es el tema de esta reunión, del diálogo nacional, donde se ha anunciado que el presidente va a asistir, también se ha anunciado que de las trece reformas que se plantearon, se van a discutir en este diálogo, pues han sacado dos, que es la del código, déjeme ver, la del código de trabajo, la reforma de trabajo, se anunció que se iba a sacar de este diálogo del CES y también el tema de la reforma policial, porque son reformas que ya tienen temas, tienen semanas que se están tratando, que se están debatiendo y que hay comisiones para esto. Hay que recordar que en la pasada reunión los partidos políticos dijeron que esperaban que el gobierno pues le presentara propuestas para ellos poder entonces a partir de ahí empezar a generar el debate y hoy es que se ha anunciado, y lo anunció el vocero de la presidencia, el señor Homero, ellos anunciaron que hoy el presidente va a llevar los planteamientos y entonces a partir de hoy es que realmente empieza el diálogo, porque la vez pasada pues simplemente se hizo una ronda donde cada partido hacía sugerencias y tocaba ciertos puntos, pero el gobierno que es el que está invitando a este diálogo no había llevado ninguna propuesta, entonces las expectativas están puestas en esta reunión que será a las 10 de la mañana en uno de los salones del Ministerio de Relaciones Exteriores y entonces esperamos que ya se lleven propuestas concretas para a partir de ahí comenzar a generar el debate en torno a este diálogo nacional. Por otro lado, ayer me dio muchísima curiosidad ver un debate que había en los medios precisamente con el tema de la operación Falcón, porque entre los diputados, los congresistas y la Junta Central Electoral se están queriendo como que echar la responsabilidad o echar la culpa de quién es el responsable de que los partidos políticos tengan narcotraficantes en sus filas, y decían varios diputados de diferentes bancadas, o sea, habló uno del PRD, perdón, uno de la Fuerza del Pueblo, uno del PRM, uno del PLD, y ellos decían que la Junta Central Electoral es la responsable de permitir que los partidos hayan narcotráficos, también decían que la Junta y el Ministerio Público son los encargados de tener que depurar a los aspirantes a los puestos electivos, decía de su lado el presidente de la Junta Central Electoral, el señor Román Jaques, que la vigente ley de partidos políticos y agrupaciones, de partidos y agrupaciones políticas, son, solo inspecciona el financiamiento que es de carácter público, que se entregan de las diferentes entidades, no así, el financiamiento privado. Dice que lo que sí le permite la ley al órgano electoral para equilibrar la balanza entre la campaña de un candidato de un partido y de otro, es establecer el tema de los topes del financiamiento mixto y privado, sin embargo, la violación al límite de estos ingresos no supone una sanción. Ahí el señor Román Jaques, él decía que lo concerniente al tema de los financiamientos mixtos, privados o mixtos, pues la ley no establece topes actualmente y eso es una falencia que tiene la ley y que se supone que con este debate, este diálogo nacional donde se va a hacer una reforma, pues debería de tocarse este tema y ya Román Jaques ha dicho que ellos tienen unas propuestas para la modificación a la ley y esperamos que gire en torno a este tema, que no sea un debate que solo se esté trayendo a la prensa, a los medios por el tema de la operación Falcón. Y yo leyendo todo esto y viendo cómo el narcotráfico ha permeado nuestro congreso, me puse a pensar y recordé una ley que existe en Brasil que se llama la ley de ficha limpia, donde se supone que una persona que esté pasando por un proceso o que haya sido condenado o que esté bajo investigación no puede optar o aspirar a ninguna posición y si es condenado entonces tiene que pasar al menos dos periodos, ocho años sin aspirar a ningún cargo. Entonces como este país es un país que se caracteriza mucho por el tema del copy-paste, vamos a empezar a copiar modelos como este porque tenemos que tratar de crear un sistema que limpie y depure esas aspiraciones al congreso, al primer poder del estado y yo pensaba en el día de ayer, actualmente tenemos el congreso más parecido a la sociedad dominicana, o sea en el congreso hay de todo, tenemos narcotraficantes, tenemos riferos, tenemos gente seria porque hay que decirlo, gente preparada que esté en el congreso, pero es un congreso que se ha ido degenerando y es precisamente porque no existen los mecanismos de control adecuados para filtrar a todo aquel que aspire a una de las cámaras legislativas y no solo es que quede plasmado en una ley, no, no debe ser así, porque tenemos organismos que son vulnerables, que son corruptos, entonces si un político va al ministerio público a pedir un papel de buena conducta y sabemos que tiene una ficha, pero usted le da 10 mil, 20 mil, 30 mil pesos al funcionario que se supone que tiene es pedir ese documento para que diga que usted tiene su ficha limpia, entonces ahí no tiene sentido tener esas leyes que promuevan una cosa, pero tener funcionarios corruptos que no cumplan la ley, entonces hay que trabajar también de cara a eso, a que nuestras instituciones funcionen de manera correcta, que nuestros funcionarios no sean corrompibles para que puedan hacer valer la ley, porque tenemos muchísimas leyes, pero lamentablemente no se están cumpliendo, entonces no nos sirve de nada tener la voluntad de cambiar leyes, de modificar leyes, de hacer este diálogo nacional, de hacer propuestas, si al final en la práctica no se va a cumplir y dentro de tres años, cuando volvamos a tener unas elecciones, vamos a tener de nuevo gente de procedencia dudosa que va a estar aspirando ahí a ese congreso nacional, eso por un lado, finalmente no quería dejar de pasar, José ponme por favor en pantalla esta imagen, no quiero dejar de pasar esta imagen que vi en las redes, que me molestó bastante ver esta información, eso es la puerta de una iglesia ahí en la ciudad colonial, donde unos desaprensivos con un grafitis escribieron, Dios es trans, colocaron este letrero en la iglesia de las Mercedes, en la puerta de la iglesia de las Mercedes, y esto me hace pensar que la falta de respeto de un sector, de un grupo, está llegando señores a límites insospechados, eso es un irrespeto, es un irrespeto, y lo grande del caso es que quienes hacen esto son aquellos que exigen respeto por sus ideas de vanguardia, y estos son los mismos irrespetuosos que no están respetando el derecho de los cristianos católicos, y están violentando sus infraestructuras, porque es una falta de respeto, usted que es trans, que cree en la comunidad LGTB y demás, usted ir a violarle el derecho a los católicos de no creer en eso, e ir a su iglesia a profanarla de esa manera, entonces hay que respetar en todo el sentido de la palabra, ustedes piden respeto, que se respete su ideología, que se respete lo que ustedes creen de LGTB, perfecto, pero ustedes también tienen que respetar, tienen que respetar, es un irrespeto bastante grande, ir a la iglesia católica a hacer, y un irrespeto señores a Dios, poner que Dios es trans en la puerta de una iglesia, es un irrespeto, entonces a los LGTB que tanto predican y piden que se respeten sus derechos, que quieren que se le valide en esta sociedad, entonces para ustedes exigir respeto, primero tienen que aprender a respetar las ideologías de los demás.